Tras 38 días del pasado 1 de julio, se acreditó oficialmente como presidente electo de México al político tabasqueño. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregó a Andrés Manuel López Obrador la constancia y validó la elección presidencial en la que este resultó ganador con un 53.19% de los sufragios emitidos. AMLO emitió un mensaje ya como presidente electo para el periodo 2018-2024, en el cual aprovechó para rendir homenaje a la sociedad mexicana por su vocación democrática y reconocimiento la madurez política de quienes aceptaron los resultados de los comicios.